¡El acelerón! ¡El acelerón listo! ¡Wow! ¡Uh! ¡Me estoy luciendo, eh! ¡Me estoy luciendo! ¡Wow! 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 ¡Qué pasó! ¡No! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maren aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo, eh... El evento de... Rush, Sonic Dash. Rush, agente de élite. Y bueno, ya debe ser para ustedes el último día para conseguir a Rush. Así que aprovechen y consiganla. Para mí, bueno, todavía quedan dos días. Pero como subo el vídeo al día siguiente, pues para ustedes debe de ser un día el que les queda para desbloquear a Rush. Y bueno, me quedan solamente 20 medallas por desbloquear o por conseguir, más bien. Así que eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Vamos a conseguir a Rush. Vamos a conseguir las 20 medallas que nos faltan. Vamos a probar a Rush. Eh... Y vamos a enfrentar a bosses. Vamos a llegar tan lejos como podamos con la skin de agente especial de la élite máxima del mundo. Y bueno, si les gusta el vídeo, por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más vídeos así. Así que vamos a empezar con Tangle porque yo no conseguí a Knuckles. No lo pude conseguir porque estuve bastante ocupado con... Con varios vídeos para el canal. Y bueno, también con el Metal Sonic de la película que lo tengo ahí en el canal por si lo quieren ver. Ah... Ok, ahora... Podemos usar... Podemos usar... Los botones del teclado porque... Bueno, ustedes saben que yo juego estos juegos en computadora para que tengan ustedes la máxima experiencia de calidad. Oh, me he olvidado que salto con otro botón. Eh... Y bueno, la verdad sí ha sido un poco... Oh, oh... He estado un poco ocupado con eso de Metal Sonic de la película. Porque he estado teniendo muchos problemas. De hecho, ahora mismo justamente estoy terminando el Metal Sonic de la película. Y bueno, vamos. Vamos a concentrarnos en el vídeo. Ya tenemos el acelerón listo. Y bueno, la ventaja de tener el mouse... Digo, el mouse y el teclado. Es que puedo... Puedo utilizar ambos a la vez y eso me va a ayudar mucho. Eso me va a ayudar a que, por ejemplo... Hago esto. Muy, muy fácil. Me puedo agachar con botones y dirigirme con el mouse. Lo cual es súper, súper útil. ¿Cuántos...? Ya vamos a desbloquear a Rush. Ya vamos a... Perdón, es que quería destruir a los... A los... Vamos al jefe, ¿ok? Vamos al jefe, vamos al jefe. Venga, por abajo. Por arriba. Por un lado. Y por el otro. Ya estamos. A nada de desbloquear a Rush. Ya nada más. Nos faltan seis... Seis fichitas. O medallas, como le quieran llamar. Fichas medallas. Para mí es igual. Venga, vamos a vencer a este jefe y luego creo que ya podremos usar a Rush sin ningún problema. ¡Te voy a dar una tunda! ¡Me vas a dar una tunda! Te la voy a dar a ti, más bien. Porque tengo un escudo que me va a proteger para siempre. ¡Oh! Ok, tan pronto lo dije, se fue. ¡Uh, uh! ¡No! ¡No! Es que se me ha salido el mouse. No importa. ¡No! Yo quería darle a jugar. Pero bueno, ya vamos a conseguirlo. Nos faltan dos. Dos medallitas. Aquí tenemos una. Y la que nos falta, ¿dónde estará? ¡Aquí está! ¡Ya está! Ya tenemos a Rush. Ya está. Ya hemos conseguido a Rush. Agente, por fin. Agente de élite. La verdad es que no me he tardado mucho en conseguirla. Me he tardado menos de un día. Pero no he tenido tiempo. La verdad, no he tenido mucho tiempo para poder jugar Sonic Dash. Pero ya vamos a probarla. A ver. Porque no he tenido tiempo por querer hacer más cosas para el canal. Subir videos diarios y todo eso. Pues entonces no puedo jugar cualquier juego. Tengo muchos juegos de Roblox pendientes por jugar. Ahora, vamos a ver. Quiero ver las habilidades. El Turbo Acelerón Multiplicador por 2. Iman Escudo. Vamos a ver. Vamos a elevarla todo lo que podamos. Todo lo que podamos. Todo, 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 todo. Que por cierto, ya empezó el evento de Sonic and the Black Knight. Del Sonic dorado. Del Sonic y la armadura dorada. Así que vayan, vayan a jugarlo. Cada día nos van a estar dando 25 cartas. De Sonic and the Black Knight. Así que aprovechen. Yo seré el primero en traerles un gameplay de Sonic and the Black Knight. Así que si no están suscritos, háganlo. Porque les voy a traer un gameplay, eh. En estos días. Voy a ser el primero. El primero en traerles uno. Un gameplay. Vamos a ver. Me voy a gastar todos los anillos. Uh, ya tenemos. Ya estamos en nivel 11. Ya desbloqueamos. Desbloqueamos el Green Hill, por fin. Vamos a seguir con Rush. Que todavía no terminamos de potenciarla. Y ya está. Es todo lo que podemos potenciar. Por ahora hemos llegado a la mitad de su poder. Así que ya tiene bastante poder. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar con Rush. Vamos a empezar en Green Hill. Nuestro nuevo mapa. A ver. Tenemos unos regalos aquí. Vamos a recogerlos. Muy bien. Y quiero ver esto. Quiero ver esto. Ok. Bueno. No. Mejor no. Vamos directo a lo divertido. Que es jugar en Green Hill Zone. Y vencer a todos los bosses. Uh. Oh. Muy bien. Ok. Tenemos el acelerón. Vamos a usarlo. Ok. Muy, 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 muy bien. No sé. Ya no podemos recoger más medallas, ¿verdad? Porque ya tenemos a Rush. Entonces ya no podemos recoger medallas. Qué bonito se ve el Green Hill Zone, ¿eh? Nunca lo había visto en Sonic Dash. Y me gustaría que estuviera este Green Hill Zone clásico. Vamos a hacer vos. Me gustaría que estuviera este Green Hill Zone clásico en... Guau. Qué bonita se ve. Qué bien. Las poses. Oh. Las poses del track y todo. Se ve súper elegante. Qué bien se ve. Guau. Guau. Me gustaría ver... Este Green Hill Zone en Sonic Forces, la verdad. Porque creo que sí hay un Green Hill Zone, pero es el Green Hill Zone de Sonic Forces del juego. Y no el Green Hill Zone original. Que sí me gustaría mucho que lo pusieran, ¿eh? Se me ha ido el escudo. ¡No! ¡Vamos! Bien. Voy a utilizar solamente las teclas para saltar. No. Para agacharme nada más. Voy a usar las teclas del teclado para agacharme nada más. Porque agacharse es lo más difícil aquí. O sea, moverte y agacharte es lo más difícil aquí. A hacer como de que... ¡Guau! Y ese tipo de cosas... ¡Wow! ¡Wow! ¿Ven? ¿Ven? Es muy útil. Ok. ¡Vamos, Rush! Vamos, agente Rush. Tienes que detener a Robotnik. Digo... Sí, a Robotnik. ¡Eso! Muy bien. Ahora el otro motor. ¡Eso! Muy bien. Y ahora a Robotnik. ¡Oh! ¡Casi le fallo! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, vamos a ver el modelo 3D de Rush. Qué muy bonito que se ve, ¿eh? ¡Uh! Súper, súper genial esta skin de agente. Que es la que utilizan, creo... No, no es la que utilizan en el episodio Shadow. No, no, no. En el episodio Shadow del fangame. Ok. Utilizan una que parece como de ladrona, ¿no? Es distinta. Es distinta. Esta es la skin de espía. ¡Au! Lo siento es que... Estaba concentrado en saltar solamente. ¿Qué está pasando aquí? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Y... Ah, en Green Hill Zone. Quiero seguir en Green Hill Zone por un buen rato, ¿eh? Y... Por acá. Excelentísimo. Vamos a tratar de vencer al otro boss. ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Ok, los elementos aquí son nuevos para mí. ¡Son nuevos para mí! ¡Oh, no! Buena, buena. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Muy bien, y tenemos un anillo rojo. Y el acelerómetro. El acelerómetro está full. ¿Por qué? No lo sé. No sé por qué está full. Si lo acabo de usar. ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Rush! Muy bien. ¡Excelente! Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Es la primera vez que logro hacer esto, ¿eh? Es la primera vez que logro hacer ese tipo de salto. ¡Wow, wow, 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 wow! Eso estuvo peligroso. Eso estuvo muy, muy peligroso. El acelerómetro lo tenemos casi lleno. Ya está lleno. Muy bien. El acelerón, acelerón, listo. ¡Wow! ¡Uh! Me estoy luciendo, ¿eh? Me estoy luciendo. ¡Wow! 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 ¿Qué pasó? ¡No! ¡No, no, 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 no! Ok, miren. Le damos una más. Le damos una más. Venga. Una más porque íbamos muy bien. Ahora vamos al boss. Para finalizar este vídeo con un boss con Rush. Está súper, súper, súper bien. Excelentísimo. Muy bien. Venga, venga. Contra Zazu. ¡Wow! No me gusta. ¡No! Hay que seguir, hay que seguir hasta llegar al boss. Hay que seguir hasta llegar al boss, ¿eh? No hay que rendirse. Venga, 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 venga. ¡Zazu! ¡Te voy a dar una tunda! Ahora te la voy a dar yo de nuevo, pero en el aire. ¡Zazu! Venga, con esto vamos a finalizar el vídeo. Con este enfrentamiento. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. No me gusta a mí este personaje. Ni en este juego. Ni en Lost World. Ni en Sonic Forces Speed Battle. Bueno, es que en Sonic Forces Speed Battle no me gusta por su ataque. Por su ataque especial este que va soltando estrellas. ¡No, no! A mí no gustar. No gustar ese ataque. Y bueno, en Sonic Forces Board no me gusta porque no me gusta su personalidad. Este no me lo sé. ¡Venga, venga! ¡No! Y la otra es a él otra vez, pero se va a poner de pie. ¡Oh, no! ¡Te burlas! ¡Te burlas de mí! Muy bien, muy bien. ¿Te atreves a burlarte de mí? ¿Te atreves a burlarte de mí? ¡Wow! Bueno, por lo menos tenemos aquí nuestros retos realizados. A ver. Ya está. Y listo. Bueno, gente de YouTube. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. Y antes de irnos, quiero mandar un saludo a toda la gente súper genial que apoya mi canal Compartiendo mis vídeos, comentando y dejando su like que estará apareciendo en pantalla ahora mismo. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!